Desgraciadamente en este país todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no recorro hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia que fue quien derrotó al terrorismo de ETA. Esta mesa traslada las opiniones en nombre del Gobierno de España y lo que le voy a decir de una manera muy clara es que frente a la lucha contra la violencia y frente al terrorismo que este país ha vivido de ETA, este Gobierno, como la práctica totalidad de todos los gobiernos de la democracia, ha sido absolutamente contundente. Por lo tanto, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ahora, con la misma seriedad les diré, no compartimos en absoluto, en absoluto, la posición que ha trasladado, las palabras que ha trasladado el candidato de ETA y Bildu. Porque les vuelvo a decir, este país ha sufrido, desgraciadamente, muchos años el terrorismo de ETA. Muchas personas fueron asesinadas por el terrorismo de ETA. Y no reconocer que ETA fue una banda terrorista, les digo, además ha sido también muy contundente el candidato del Partido Socialista frente a este tipo de declaraciones, no reconocer que ETA fue una banda terrorista, como le decía a su compañera, no es ya que sea absolutamente cobarde, sino que es que es un desprecio enorme, es un absoluto desprecio hacia todas las víctimas, pero a la sociedad española en su conjunto. Y negar lo evidente, y es que gracias al propio Estado de Derecho, entre todos logramos derrotar al terrorismo de ETA.